Las noches Y yo vivo soñando la dicha de tu amor Mi vida vuelve pronto, te espero por favor Abrázame fuerte mi amor No quiero perderte mi bien Y en sueños presiento Que estás sentado muy cerca de mi Cariño, te quiero Abrázame fuerte Cuando te quedas solo, tan solo como yo Recuerdas nuestra dicha como recuerdo yo Pasión inolvidable, cariño sin igual Que un día nos juramos hasta la eternidad Abrázame fuerte mi amor No quiero perderte mi bien Y en sueños presiento Que estás sentado muy cerca de mi Cariño, te quiero Abrázame fuerte, siempre Fuerte, vida, siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video